Hola chicas y sean bienvenidas nuevamente a mi canal Recuerden que si no están suscritas se pueden suscribir para formar parte de este canal Y de igual manera para que reciba notificación cada que yo suba un video nuevo El día de hoy les voy a estar mostrando unos geles de Madame Glam Estos colores se me hacen muy de temporada Son tres colores de gel Y el gel finalizado mate y el no wipe top gel También me hicieron llegar el gel de 3D Que tenía muchísimas ganas de probar Y bueno chicas espero que disfruten mucho este video Y de igual manera si les interesa algo les voy a estar dejando los links Aquí abajo en la caja de descripción Para que ustedes puedan pasar a la página de Madame Glam De igual manera en el primer comentario les voy a estar dejando un video Donde yo les mostré como pueden realizar sus compras Y como pueden aplicar el código de descuento que tengo para ustedes Que es J-Art en letras mayúsculas Recuerden que Madame Glam es una tienda que solamente se maneja en ventas online Es 100% segura Los geles son de buena calidad Y les digo porque ya tengo como un año probándolos Usándolos y me gustan muchísimo Y yo si se los recomiendo mucho Y hay envíos a todo el mundo Ahora este es el primer color que me mandaron Se llama Just Like The Sand Y este color se me hace muy bonito para esta temporada de navidad Está muy padre de año nuevo Yo pienso que es un color que puedes implementar No solamente en esas temporadas Sino en cualquier otra temporada del año Ya que es como un tono dorado Pero muy metálico Super padre Ahora este gel que están viendo Es de la colección Como de estos geles que tienen como pelitos Ese me gustó mucho Es en el tono como naranjita Como melón Y la verdad que me gustó Que los como bellitos Que tiene pelitos Están en un tono un poquito más fuerte Y resaltan super padre Encima de este tono Yo ya tenía uno de estos Uno rosa Se llama Macaron Y está también super bonito Y la verdad que si me gustó mucho Quiero que ustedes aprecien que padre se ve Ya con dos capitas El tercer gel que me mandaron Es un color vino Este se llama Deep Burgundy O Burgundy No sé cómo se le conozcan al color Y este gel también está super padre Es un tono vino muy intenso Pero tirándole como a lo rojizo Recuerden que hay tonos vino Que están un poco más cafés Unos más cobrizos Y también hay unos que están un poco Más como amoratados Como uva Y quiero que ustedes vean Este está super padre Tirándole a los tonos rojos Y la verdad que este me gustó bastante Y yo pienso que un tono vino Es indispensable en tu mesa de trabajo Ya que no solamente En esas temporadas De otoño e invierno se utilizan Sino que también Este color no pasa de moda Se puede utilizar ya sea En primavera, verano En cualquier época del año Lo puedes utilizar Y esos fueron los tres geles Que me hicieron llegar de color Ahora este es el Matte Top Coat Y el No Wipe Top Gel Recuerden que de mis favoritos Es el El mate Yo tengo Varias marcas de geles mate Ustedes vieron hace poco Una reseña de otros productos Donde les mostré De igual manera Un gel mate Pero yo pienso Que de los que no voy a cambiar Va a ser el de Madame Glam Ya que tiene muy buena cobertura Protege el gel base O el gel de color Y nos da el efecto Mate duradero Que no se esté como Que no se descarapela O se despinte Por otra parte El No Wipe Top Gel Es un gel Que no deja capa De inhibición de oxígeno Lo podemos utilizar Para aplicar efectos A mi lo que me gusta mucho Es de que me ahorra tiempo Y la verdad Que si da un acabado Más brilloso Que los geles Que tienes que retirar Inhibición de oxígeno Yo lo recomiendo mucho Para sellar cristales Recuerden que los cristales Swarovski En este caso No les debemos De poner gel finalizador encima Pero podemos contornearlos Y ese es además Una muy buena opción Y así es como se ven Los tres geles Ahora Una vez que sequemos El gel mate Tenemos que retirar Inhibición de oxígeno Para que quede Súper mate Y súper bonito Este gel de 3D Me lo hicieron llegar El labrillo Nunca los he probado Tenía la curiosidad De saber Cómo eran Y no les sé decir Tiene como esa consistencia Como si fuera un dulce Está como pegajoso Pero a la vez firme Es como gel de construcción Pero más duro La verdad Que está muy bonito Yo pienso Que si me compro Quizás del color negro O blanco Lo puede implementar De una mejor manera Que el color rojo Porque yo pienso Que los otros tonos Son un poco más prácticos De utilizar En mi caso También Me parece interesante Poderlos utilizar Para aplicar Efectos Diseños Así que yo pienso Que van a estar viendo Eso aquí en el canal El uso De estos productos Pero en otro tipo De diseños La verdad La verdad Que yo no soy Nada de buena Haciendo diseños Con ese tubito De 3D Tengo que practicar Muchísimo Pues la verdad Que me gustó Bastante Recuerden Que también Se tiene que secar En lámpara Para que cure Por completo El gel El gel El gel de 3D Y bueno Básicamente Esto es todo Por la reseña De hoy Espero que les Hayan gustado Mucho Los geles Recuerden Que aquí abajo En la caja De descripción Y en el primer comentario Les voy a estar dejando Los links Para que pasen A la página De Madame Glam Y hagan sus compras Navideñas Y de igual manera Les voy a dejar El video Donde les explico Cómo pueden Aplicar mi código De descuento Y realizar sus compras Espero que hayan Disfrutado mucho De este video Que hayan tenido Una muy bonita navidad Y nos vemos En un próximo video Bye